¿Qué significa que España haya dejado de ser un referente en materia de jurisdicción universal? Es una verdadera pena, porque esto sí que marcaba una constante en nosotros. Era marca España, España ha sido respetada internacionalmente, España ha sido seguida internacionalmente, ha sido envidiada internacionalmente, hemos tenido en nuestras manos una herramienta diplomática fundamental. Nos hemos hecho presentes en la comunidad internacional a través del ejercicio de la jurisdicción universal y eso es determinante o era determinante, ahora se ha acabado. Esto es un fracaso para España, creo que es un fracaso en nuestra presencia en la comunidad internacional y en nuestro peso en la comunidad internacional, no solamente en la lucha de los derechos humanos o contra los crímenes, contra la humanidad o en relación a estos crímenes, sino también en cuanto al núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional. España era un evaluarte y un estandarte de esa cooperación internacional, ejerciendo la jurisdicción penal internacional respecto a crímenes como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de seres humanos, la corrupción, el lavado de activos. Todos esos crímenes que al final contribuyen a nuestro bienestar, su persecución, España ha renunciado a ello y lo ha hecho gratuitamente. La seguridad no tiene precio. Siempre con el objetivo de impedir la impunidad contamos con muchos mecanismos. Contamos con mecanismos de comités internacionales, órganos de Naciones Unidas, tribunales ad hoc, tribunales regionales en defensa de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está la Corte Penal Internacional, está la CPI, pero siempre hay márgenes o espacios o resquicios para la impunidad. Y de lo que se trata es de, justamente con la jurisdicción universal y el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales nacionales, evitar que existan esas pequeñas ranuras de impunidad y hacer que se ensamblen todos los mecanismos para, justamente, conseguir la justicia universal. Ojo, esto no significa que un país sea el gendarme y que un país esté por encima de los demás. No. Todos los países cooperan en investigación de horrendos crímenes contra la humanidad pero también de delincuencia organizada transnacional. Y todos participamos en un concierto, en una concurrencia y en una coordinación de investigaciones. Y después, evidentemente, no va a haber muchísimos juicios. No. Quien esté en mejores condiciones de enjuiciar será quien desarrolle el juicio oral. Ojo, nutrido con las investigaciones de muchos países o de organismos o de otros tribunales internacionales. Lo que quiero decir es que tenemos que distinguir dos tipos o dos conceptos. El de investigación y el del enjuiciamiento. Y lo grandioso de la jurisdicción universal es que contribuye al esclarecimiento de la verdad, a la búsqueda de pruebas, a la cooperación y coordinación entre Estados, precisamente para facilitar un enjuiciamiento. Que hay pruebas suficientes, se condena. Que no, se absuelve. Pero conseguimos, con todo este ensamblaje de medidas y de actuaciones, evitar e impedir la existencia de espacios de impunidad.